sí doctora ya cuántos hay hoy día presentes empezamos con cuántos hasta el momento somos 35 hasta el momento doctora y total son ustedes sesenta y siete faltan un montón cuántos faltan no sé mi carro doctora hemos terminado hace poco una clase estamos en la universidad igualmente hay compañeros que están en su práctica en el instituto de ya porque si quieren lo podemos hacer mañana más temprano no tengo ningún problema para que esté mira de sesenta y siete treinta y cinco presentes me faltan cuántos treinta y dos el cincuenta por ciento si lo reprogramamos pero para que ustedes salgan provecho doctora que la compañera que dice algún espacio está presente en mis compañeros ya estaban avisados de que íbamos a tener clase en este horario entonces ya no se conectan bueno y también depende de la responsabilidad de cada alumno ya entonces avanzamos me pasan la lista gracias doctora ya delegada me pasan la lista muy bien comenzamos hoy día el tema es la contracepción quirúrgica femenina y masculina el tema es eminentemente quirúrgico la parte quirúrgica de la anticoncepción que se denomina AQB anticoncepción quirúrgica voluntaria eso es AQB A de anticoncepción Q de quirúrgico y la B de voluntario porque el procedimiento es eminentemente voluntario nadie te puede obligar nadie te puede coaccionar según la norma norma técnica de planificación familiar es la guía y nos dice que nosotros tenemos que ligar a las pacientes únicamente cuando ella lo solicite incluso la norma dice que si es un discapacitado o una persona con un retardo mental yo la podría operar únicamente si es que ella da su consentimiento si no lo da no se le puede hacer porque antes existía el tema de la curatela y que es la curatela la curatela es tú llevas a tu hijita discapacitada retardada mental con problemas de ABC y acreditabas que ella no podía tomar decisiones por sí sola pero su vida sexual y reproductiva estaba intacta ella podía tener relaciones y como consecuencia podía tener un hijo que ella no lo iba a poder criar porque es incapacitada entonces la familia se tenía que hacer cargo a veces uno a veces dos o más hijos entonces no podían hacer y venía la curatela la mamá la traía y se le hacía el procedimiento hoy día ya no se puede hacer eso según los derechos humanos corte internacional de derechos humanos a la que se quejaron ABC personas entonces ha prohibido eso en la norma ya no hay curatela ya la mamá no puede traer a la hija y pedirme a mí que yo le ligue tiene que la persona decidir si es que quiere hacerse el procedimiento o sea lo tiene que entender definitivamente muchas veces ni lo entiende y menos van a poder aceptarlo ¿no? o sea verdaderamente es un lío pero así están las normas y tenemos que cumplir no nos queda otra entonces aquí vemos que tenemos que cumplir hoy día vamos a tocar el tema de la definición los mecanismos de acción como es el mecanismo de acción en la ligadura tubaria femenina y en la vasectomía en el barro tasas de fallas eficacia criterios médicos de elegibilidad contraindicaciones de abordaje quirúrgico entonces tenemos esterilización quirúrgica voluntaria definición es un método anticonceptivo permanente que se realiza es permanente porque yo la voy a ligar y esto va a permanecer en el tiempo se realiza mediante una intervención quirúrgica tengo que entrar si es una mujer en una operación una laparotomía mediante una intervención quirúrgica electiva de complejidad intermedia cuyo objetivo es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo a nivel de la trompa con el fin de evitar la esterilización la fertilización o sea ya el óvulo no se va a unir con el espermatozoide porque las trompas están ligadas en este caso que se ve la acube femenina ya entonces corto estos conductos que es la trompa misma y ya no se va a juntar el óvulo con el espermatozoide sencillamente no va a haber embarazo por ese motivo entonces seguimos entre los objetivos del milenio la meta requirió lograr para el 2015 el acceso universal a la salud reproductiva al final de ese periodo la prevalencia mundial de los métodos anticonceptivos es solo del 64% 41% en países países de bajos ingresos como siempre la brecha es enorme en países que tienen bajos ingresos y los altos ingresos ahí es solo el 15% en cambio acá es 41% o sea las dos terceras partes de los países más numerosos son de bajos ingresos entonces los pacientes no usan así el método y con la justa llegamos al 64% nosotros si estamos en 74% o sea tenemos más puntaje que es la demanda no insatisfecha de planificación familiar a nivel mundial era del 22% y 12% en los países de bajos ingresos ya que es la demanda insatisfecha yo necesito un método anticonceptivo pero no acudía al centro de salud al hospital no me puse el método entonces hay una demanda insatisfecha o de repente voy al centro de salud y está cerrado detalle de oportunidad entonces no me puse el método puedo salir embarazada entonces hay una demanda no satisfecha de los métodos de planificación familiar del año 2006 al 2010 la esterilización femenina constituye el método anticonceptivo de elección en ustedes la ligadura para 28% de parejas en Estados Unidos según la COO para las mujeres de 35 a 44 años de edad la esterilización quirúrgica fue la modalidad más frecuentemente de anticoncepción generalmente ya un poquito mayorcita ya han cumplido con su paridad se dice paridad satisfecha entonces ya tiene ella el número de hijos que quiere y por lo tanto ya quiere hacerse su ligadura antes era que tenían un montón de hijos y reciente y no ni se hacían la ligadura ni seguían teniendo hijos ¿cuál es el mecanismo de acción? habíamos visto que el método de la ligadura era cortar ¿no es cierto? oclusión mi sección de conducto de las trompas de falopio voy a cortar las voy a ocluir de tal manera que ya no se puede encontrar el óvulo con el espumatozoide porque ahí hay una sección para impedir esa unión la tasa de falla teórica .5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año falla de uso típico .5 embarazo por cada 100 mujeres el detalle que son iguales porque ella no depende de la paciente depende de la técnica quirúrgica probablemente si la hiciste mal entonces puede fallar se puede revertir y o a veces me hiciste mucho y también pasan estas cosas o sea está contemplado que puede haber esa recanalización falla de uso típico y falla de uso teórico se considera ¿no? la unidad medida se considera pareja protegida a la mujer que se ha sometido a procedimiento quirúrgico de bloqueo tubárico en el establecimiento salud toda aquella paciente que se somete a una ligadura quiere decir pareja protegida ¿por qué? porque ya no va a salir embarazada ya no se va a unir el aburro con el espermatozoide pero aún así tenemos que hacer seguimiento porque puede fallar aunque mínimo pero puede fallar el método por eso no le decimos a la paciente que es 100% que no va a fallar no le podemos decir porque puede salir embarazada y se ha recanalizado la trompa entonces a nadie le puede decir que no va a salir embarazada todos los métodos pueden fallar todos 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 esterilización tubárica en la eficacia la elección anticonceptiva depende en parte de la eficacia del método anticonceptivo para la prevención del embarazo no planificado ¿qué es el embarazo no planificado? sales embarazada y no lo habías buscado ¿no? porque muchas parejas se casan y lo único que quieren es tener un hijito a veces se da un tiempo y lo van a postergar entonces esa etapa de que ella posterga ese embarazo si sale embarazada es un embarazo que no está planificado y muchas parejas ya tienen dos, tres hijos y siguen teniendo relaciones pero no usan un método también puede tener un embarazo no planificado entonces hay muchas circunstancias donde se puede presentar esto tasa de embarazo por cada cien mujeres por doce meses o sea que cuando yo doy mi mi porcentaje tengo que ver esto ¿no? o sea el índice de PER es el número de embarazos por cada cien mujeres por doce años por doce meses o sea tiene que haber un año de uso del método y se le pone una constante y con eso ya puedes saber cuál es el índice pueden ser muy eficaces eficaces moderadamente eficaces o menos eficaces entonces hay un rango donde nosotros medimos los métodos aquellos que son muy eficaces aquellos que solamente son eficaces y aquellos que son moderadamente eficaces y el menos eficaz o sea consideramos el OMS una línea ¿no? para arriba los más eficaces los muy eficaces y para abajo aquellos que son menos eficaces nosotros trabajamos con los métodos más eficaces en todo caso la ligadura es uno de ellos y también puede ser los de larga duración los métodos de larga duración como el implante ¿no? entonces hay que tener en cuenta la esterilización tubárica ya hemos dicho el método que tú este vas a usar para evitar la unión del óvulo con el espermatozoide ¿no? ¿cierto? entonces seguimos el porcentaje de mujeres que tienen un embarazo no deseado durante el primer año de uso de un método anticonceptivo cuando el método se usa a la perfección y cuando se lo usa típicamente o sea aquí vienen las tasas de falla si yo uso un método en forma perfecta no saldrá embarazada será mínimo el porcentaje de falla pero si yo lo uso en forma típica ahí hay una diferencia y vamos a ver el uso perfecto es la correcta y consistentemente presentan diversos grados de eficacia más eficaces a medida que los usuarios adquieren mayor experiencia en un método el uso típico suponiendo falta de uso ocasional o uso incorrecto el uso perfecto es como que yo estoy en el laboratorio y estoy haciendo una investigación por un método anticonceptivo entonces todos los días la traigo a la señora para que tome la pastilla le doy a la misma hora la programo prácticamente y yo misma estoy supervisando que se usa en forma correcta así prácticamente es que no lo hay nadie te va a supervisar por lo tanto tú lo vas a tomar y como tú eres humano como todo el mundo entonces puedes fallar hoy día me olvidé uy me olvidé la pastilla si tienes relaciones puedes salir embarazada uy no la tomé porque voy a tener una fiestecita de fin de semana entonces me voy a la fiestecita y tampoco tomé me todo puedes salir embarazada con toda tranquilidad entonces falta de uso ocasional o uso incorrecto en este caso a propósito no lo tomé para poderme ir a mi fiestecita de fin de semana que generalmente hacen los más jovencitos no tomo hoy día me lo dejo y mañana la tomo mentira sale embarazada el método va a fallar entonces ¿cuál es la eficacia de los métodos anticonceptivos? acá tenemos una talla una taza una tabla que es importante que ustedes conozcan totalmente importante para que sepan cuáles son los métodos que son eficaces los más eficaces los menos eficaces cuál es su tasa de falla aquí lo tenemos entonces acá la clave los negritos los negritos punto cero nueve de cero a cero punto nueve o sea son los más eficaces muy muy eficaces en este caso tenemos los que están aquí arriba que son los topos el implante y la vasectomía ven ustedes el implante punto cero cero cinco casi nunca no hay embarazo igual en la vasectomía cero punto uno uff bien raro que haya pero puede ver no le vamos a decir que no si es que sí porque te enjuicia si ocasionalmente se pueden volver a recanalizar esas trompas eso ya es cuestión de cada quien es que decírselo porque de lo contrario puede fallar entonces el muy eficaz son los que están arriba en todo caso el implante y la vasectomía con punto cero cinco punto uno porque no fallan fallan mínimo si lo pusiste bien y no hubo problema la paciente no tiene ninguna otra molestia entonces estos son los métodos que no depende de la paciente que lo tome todos los días que se acuerde que se olvide que lo deje adrede esto es el implante ya está en su bracito y la vasectomía ya está ligada entonces no hay paras o hay muy poco salvo que haya una recanalización que es cuestión de cada quien el diú de levonorgestrel está también entre los muy eficaces vean ustedes es hasta punto nueve y aquí estamos en punto dos el diú de levonorgestrel como la esterilización femenina y el diú de cobre son sumamente eficaces hoy día y se usa menos el diú de cobre pero hay mujeres que todavía lo solicitan porque ahora hay metodos mucho más modernos hace veinte años no había nada de esto que iba a haber el implante que iba a haber ese implante que es de tercera generación los anticonceptivos que son los mejores entonces ni modo tenemos que ver bien esa tasa de falla por si acaso el diú de cobre punto seis si es que se usa en forma consistente y correcta y como somos humanos entonces aquí está el detalle punto ocho porque se puede caer porque se puede producir digamos alguna alguna cosa que puede hacer que el metodos falle el mela el mela es para seis meses no cierto que indica es el método exclusivo de lactancia en amenorrea o sea la mujer tiene que estar en amenorrea para que se cumpla los criterios ya entonces esto en cuanto a los métodos que son más eficaces muy eficaces y la vasectomía entra en este método y la ligadura vamos a ver dónde está dónde encontramos a la ligadura a ver a ver esterilización femenina ahí nomás está pero es un poquito más tasa de falla que la vasectomía vean ustedes la vasectomía es local la ligadura es con anestesia regional ya hay diferencias tengo que abrir 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 el abdomen hasta llegar a las trompas en cambio en la vasectomía súper fácil los los conductos diferentes están a flor de piel no hay ningún problema ningún problema el melano entonces estos son los métodos más eficaces que nosotros recomendamos para este tipo de procedimientos los quirúrgicos tienen una tasa muy alta y son muy eficaces la ligadura cuánto tiene punto 5 punto 5 entonces estamos acá entre los más eficaces porcentaje de mujeres que experimentan un embarazo no deseado durante el primer año de uso vean ustedes lo que les estoy hablando embarazo no deseado embarazo no planificado y esto se puede dar y la mujer por eso que está insatisfecha con la planificación familiar con su vida sexual es reproductiva porque ella dice por ahí es el detalle de su embarazo pero si usas un método vas a tener posibilidades de revertir este detalle o sea tienes que usar un método en tu vida sexual activa entonces porcentaje de mujeres que experimentan un embarazo no deseado durante el primer año de uso anticonceptivo típico y perfecto y porcentaje de continuadoras al final del primer año entonces vean ustedes si no usa el método en el uso típico en 85% no saldrá embarazada o saldrá saldrá no usa método el 85% de mujeres no usan método con el uso típico no lo usan sencillamente espermicidas tasa de falla super alta vean ustedes y la ticocepción está acá son los más eficaces ya habíamos dicho la femenina la masculina la femenina punto 5% y la quirúrgica masculina o sea la vasectomía en punto 10 o sea no hay posibilidades de fallas no hay aquí estamos se ve todo si a ver si escuchan no escuchan están viendo todo si a ver si están atentos donde están vamos a preguntar otra categoría de los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivo aquí nosotros vemos que es los criterios médicos de elegibilidad ya de repente han hecho esta clase ustedes entonces es que yo evalúo a mi paciente y le voy a dar una categoría si yo evalúo a mi paciente y tiene condición donde no existen restricciones para el uso del método anticonceptivo la señora está sana le tomo su presión está perfecta entonces ella no tiene limitación ninguna para el uso del método anticonceptivo esa es la categoría 1 la categoría 2 por ahí también va condición en la que en general las ventajas de usar el método superan los riesgos teóricos o comprobados o sea las ventajas van a ser mayores que los riesgos por ahí todavía lo puedo usar el 1 y el 2 son categorías de elegibilidad o sea me uso este método anticonceptivo pero tengo criterios para poder usarlo cuáles son esos criterios que si son ventajosos más que riesgosos yo lo puedo usar y es categoría 2 en cambio en la 1 no había ninguna restricción cualquier paciente puede ser que no tenga nada que no tenga ninguna enfermedad que no tenga ninguna molestia que no tenga nada y que va a ser según tu concepto cuando le evalúas una buena tomadora de pastillas por decir categoría 3 condición en la que en general los riesgos teóricos son comprobados superan las ventajas o sea ya tengo el otro lado de la balanza o sea los que van a ser los riesgos son mayores que los beneficios en cambio en la categoría 2 será al revés mayores son los beneficios que los riesgos mayor es la ventaja en la categoría 4 ahí si estamos mal no podemos usar el método condición que representa un riesgo de salud inadmisible se puede morir si es que le das por decir que tenga una falla en el hígado el estrógeno se va a metabolizar a nivel hepático entonces se puede morir hay otras alternativas definitivamente la condición entonces es un riesgo de salud inadmisible si se usa este método en el caso de métodos permanentes ninguna condición médica descarta la opción de realizarse una vasectomía o una ligadura de trompas en todo caso ella evalúa y si salió y no tiene problemas yo no tengo por qué decirle que no esa no es mi tarea aquí se cumple los análisis dicen que están bien ella está bien aún así ha habido complicaciones cuando han tomado el intestino cuando han tomado un vaso etcétera puede sangrar y puede producir malestar inmediatamente se resuelve y no hay problemas mayores todo depende de que lo revises bien a tu paciente que la chequee si le has hecho una ligadura mínimo tiene que estar en la sala de partos y después le voy a poder ofrecer lo que le toque ¿ya? muy bien entonces acá tenemos la primera parte viene una paciente al consultorio entonces yo le tengo que decir que antes de ser intervenida tiene que pasar por una sesión de consejería se debe proporcionar orientar informar la orientación en consejería y apoyo educativo a la usuaria para esclarecer las dudas sobre las características de los métodos anticonceptivos mecanismos de acción eficacia anticonceptiva beneficios contraindicaciones efectos colaterales signos de alarma necesidades de seguimiento y voz usuarios con necesidades especiales que también las tenemos personas con discapacidades ya les dije ¿no? se puede hacer independientemente de la edad porque ya el familiar que se ha hecho toda la vida a cargo de ella entonces ni hablar con y las necesidades especiales pues no pueden tomar decisiones por sí solo alguien lo tiene que hacer y sin embargo ahora los derechos humanos no los protege para que no los líquen para facilitar la atención en consejería orientación y consejería en planificación familiar se seguirá el método de los cinco pasos entonces acá está dar orientación consejería diferenciada a usuarias que soliciten métodos anticonceptivos permanentes toda la que viene para ligarse tenemos que conversar con ella y conversar muy bien usuarios que presenten limitaciones físicas o psíquicas que puedan afectar su capacidad de decisión mujeres que se encuentran en el periodo posparto o posaborto personas analfabetas garantizar una toma de decisión informada personas viviendo con VIH SIDA personas con antecedentes de tumores que se afectan con hormonas sexuales por eso no lo pueden dar personas analfabetas garantizar una toma de decisión informada personas viviendo con VIH tienes que hacer una orientación de acuerdo a las necesidades de tu paciente es obligatorio hacer de acuerdo a lo que ella tiene ¿no? y por ejemplo VIH SIDA tienes que aconsejar la parte que usa un método que se la voy a ligar también tiene que usar un preservativo para evitar las complicaciones ella o la enfermedad personas con antecedentes de tumores que se afectan con hormonas sexuales cáncer de mama cáncer de endometrio hepático o sea ya la puedo considerar como categoría cuatro y digo no le voy a poder dar el método entonces tenemos que ver la necesidad de cada usuario personas que tengan enfermedades sistémicas graves hepáticas diabetes mellitus procesos tromboembólicos activos o con antecedentes de ellos disposiciones específicas para la atención integral en planificación familiar en la QV para optar por un método anticonceptivo definitivo se requiere la decisión informada previa información o sea ella viene ya quiere el método ya sabe que ese es el método para ella entonces ella lo solicita nosotros le damos una consejería y le decimos en qué consiste el método básicamente para que ella lo entienda los métodos quirúrgicos y específicamente los implantes dispositivos intrauterinos deben contar con su consentimiento informado firmado todo procedimiento que se le haga a la paciente hay que presentar un consentimiento informado la intervención los exámenes de laboratorio el riesgo quirúrgico y la hospitalización en el caso del bloqueo tubárico bilateral son gratuitos en los establecimientos de salud público que cuenten con categoría para ello las personas serán tratadas con dignidad con respeto a sus derechos y costumbres porque acá esto nosotros trabajamos al fil de la navaja porque cualquier cosa y se van a quejar ¿no? y entonces acusan de discriminación porque no le quieres hacer el método pero tienes que evaluarla porque si tiene 19 años no la vas a ligar en primer lugar porque primero tendría que tener hijos ¿por qué? porque esas son las que más van a querer la reversión del método a los 25 años y ya de repente conocen a alguien y quieren tener su hijo los 19 tomaron una decisión y de repente estaba equivocada todavía estaba inmaduro esa persona para tomar una decisión nosotros tenemos que tener ahí bastante el detalle de la consejería que es información educación no te puedo hacer porque mañana vas a venir y vas a querer que te desligue entonces ese es el detalle se garantizará la privacidad confidencialidad con especial atención a los derechos y a las personas y letradas ya les estaba diciendo aconsejarlas decirles bien las cosas disposiciones específicas para la atención integral en planificación familiar toda persona puede asistir cuantas veces considere necesario siempre saca a libre demanda a los servicios públicos de planificación familiar para atención de control aclarar dudas asociadas al método y cambios de opción anticonceptiva estas consultas todas son gratuitas en planificación todo es gratuito toda la complicación atribuible al uso de método anticonceptivo provisto por los establecimientos de salud deberá ser reportada para tomar las medidas necesarias proveer los recursos y facilidades para el manejo de la complicación elaboración de una buena anamnesis evaluación médica con énfasis en el examen pélvico la usuaria esterilización tubárica la usuaria recibe tres atenciones como mínimo una evaluación previa dos de control post procedimiento no incluye las tres sesiones de consejería la general específica para acube y la tercera después de las 72 horas para la firma del consentimiento informado es importante importante la firma del consentimiento informado porque por eso está preso Fujimori porque se dijo crimen de lesa humanidad porque la han esterilizado y no tenía el consentimiento informado entonces si no hay el consentimiento informado tú no puedes hacer el procedimiento te mandan preso te cobran te van a sacar plata no se opera si no tiene su consentimiento informado y el consentimiento informado quiere decir que por lo menos hace tres días yo he recibido la consejería 72 horas tiene que pasar firmo mi consentimiento yo recibo la consejería espero las 72 horas y cuando regreso después de tres días puedo firmar ¿por qué? porque puedo tomar una decisión apresurada puedo no estar bien convencida del método puede que yo esté siendo coactada por mi pareja o por ABC los papás a veces ya no tengan más hijos porque algunos son irresponsables pero tienen cinco hijos y tienen 21 años entonces imagínense hay que ligarlas a las mujeres porque una cesárea más y ya se muere este tenía jovencita a sus hijos a veces tenemos pacientes con 21 años sí quinta cesárea quinta cesárea cosa seria examen de papá Nicolau y examen de mamas examen de laboratorio que incluye el tamizaje con prueba rápida para VIH y sífilis tamizaje de violencia basada en género si la usuaria no acudiera al servicio para su control se deberá realizar dos visitas domiciliares al tercer y al séptimo día posoperatorio ya miren ustedes todas las consideraciones se liga todo es gratis toda esa demanda viene a su control y si no viene tú vas por ella es así de simple indicaciones mujeres que cumplen con los criterios de elegibilidad para cuba femenina es un método de eficacia muy alta el más alto ya hemos visto punto 15 en una vasectomía punto 5 en la ligadura no se olviden que la usuaria sea mayor de edad no se recomienda operar a menores de 25 años o sea la norma habla bien claro de la edad 25 años es el top a partir de ahí yo te puedo operar antes de eso no te puedo operar a menos que presenten factores de riesgo reproductivo por el riesgo alto de arrepentimiento no interfiere con el deseo sexual para nada producción hormonal en los ovarios permanece igual que haya completado el número de hijos que es definitiva que es irreversible y que la solicite voluntariamente o sea todo esto se le tiene que decir tú eres la que lo tienes que pedir no yo porque yo no tengo ningún interés tú eres la que quiere ligarte y o lo necesitas esa es tu conclusión es definitiva y es irreversible así le tenemos que decir si le decimos que es irreversible todas se ligan hoy día y mañana quieren desligarse no, no, no y no este método es irreversible pero nosotros sabemos que si hay reversión que haya completado el número de hijos pues a veces quieren uno más ¿no? entonces había una señora que ya la íbamos a operar estaba sentadita en la mesa de salvado de operaciones y le pregunto si se ratifica en su deseo de la ligadura y la señora se pone llorando una magdalena pero ¿por qué? usted no se quiere ligar ¿quién la está obligando? mi esposo porque ella quería tener su hijito varón y solo tenía dos hijitas mujeres entonces ella quería su hija mientras usted quiera tener un hijo más con él con quien sea pero ese es el problema suyo no es el nuestro usted no se puede operar se acabó no se operó entonces acá tenemos el consentimiento informado es el consentimiento informado el detalle que hay que hacerlo firmar con la paciente la paciente tiene que firmar si no no se puede hacer de ninguna manera te meten preso te hacen juicio categorías para QB femenina entonces categorías y como vimos los dos criterios de elegibilidad que es el 1 el 2 el 3 y el 4 acá tenemos los criterios A, B, C y D A, C, D y S A, C, A que acepta sé que tengo precaución de que puedo demorar o postergar el procedimiento ese es un especial entonces cuando ella acepta no hay razón médica para negar el método a una usuaria con esta patología y circunstancias se supone que la he evaluado y concluyo que y si ella quiere aceptar el método no hay problema porque yo no la he encontrado ningún otro problema precauciones normalmente se suministra el método en condiciones de rutina en condiciones de rutina pero con preparación y precauciones adicionales entonces si ella está usando un método yo le puedo cambiar por otro esa es su rutina ella va a seguir usando su método el detalle es aquella que comienza primero hay que verla si tiene regla y si no tiene regla podemos ser un beta y si está el beta negativo le podemos poner C normalmente se suministra el método en condiciones de rutina pero con preparación y precauciones especiales ya les digo siempre y cuando esté seguro de que no hay un homerazo D demore demore o postergue el uso de este método deberá postergarse hasta que la patología sea evaluada corregida deberán suministrarse métodos anticonceptivos temporales alternativos ya entonces si yo no la puedo ligar hoy día porque pesa 90 kilos y el anestesiólogo no va a querer operarla tiene que ponerle más anestesia y esta no es una cirugía de rutina es una cirugía electiva y una cirugía electiva se puede postergar si ella no cumple con los criterios baje señora por lo menos 10 kilos lo hacen quieren su ligadura de todas maneras lo hacen dos o tres veces regresan y son otras ya se las puede operar entonces es que acepto es que lo hago con precaución es que lo demoro o lo postergo nada más pero no dejo de hacerlo o también está muy anémica hay que regularla bien mejorar su hemoglobina para poder operar y que tolere ella un procedimiento el uso del método deberá postergarse hasta que la patología sea evaluada corregida deberán suministrarse métodos anticonceptivos temporales alternativos ese especial este es especial el procedimiento debe llevarse a cabo en condiciones en que se disponga de un cirujano y personal experimentado el equipo necesario para la administración de anestesia general y demás apoyo médico de respaldo también es preciso tener la capacidad de decidir el procedimiento y el apoyo anestésico más apropiado es un paciente especial entonces tenemos que tener mucho cuidado deberán suministrarse métodos anticonceptivos temporales alternativos si resulta necesario derivar y se posterga el procedimiento entonces puede haber una paciente que de repente necesito ponerle un marcapaz o que tenga algún problema que se haya primero consolidado una presión que no esté inestable etcétera indica la anticoncepción quirúrgica femenina voluntaria acá les decía justo condiciones psicosociales usuarios presionados por el cónyuge y la tuve la paciente este tuvo carretera de sal usuarios que han tomado su decisión bajo presión usuarios con conflictos no resueltos de índole religiosa o cultural usuarios con expectativas no resueltas acerca de la irreversibilidad mujeres en estado depresión severa enfermedades psiquiátricas que le impidan tomar decisiones y las adolescentes no puedo ligarla porque mañana pasan años y ella se casa y después quiere casarse y quiere tener hijos es ahí este problema igualmente con cautela en antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica cáncer de mama miomas soterinos antecedentes de cirugía abdominal o pelviana hipertensión leve antecedentes de accidentes cerebrovascular cardiopatía sin complicaciones hipotiroidismo cirrosis o tumores hepáticos nefropatías paciente obesa o con hernia entonces con ella voy con cautela puedo postergar o demorar el procedimiento si la mujer está embarazada obvio no la puedo ligar hasta que dé a luz y en el posparto inmediato la puedo ligar entonces la puérpera posseclancia como la voy a ligar si está convulsionando preeclampsia que está con una preeclampsia severa o de eclampsia ahí no puedo hacer nada tengo que postergarlo sencillamente porque la presión tiene que compensarse igual si está con anemia tiene que compensarse y si tiene un aborto complicado si está infectado no podemos y si ha hecho una hemorragia primero hay que hemodinámicamente compensarle si la paciente tiene un sagrado uterino normal hay que saber de qué se trata de repente su mioma un pólipo enfermedades entonces inflamatoria pélmica los últimos tres meses herbicitis purulenta un cáncer ginecológico una enfermedad trocoolástica maligna hepatitis viral activa bronquitis o neumonía infección cutánea abdominal condiciones médicas de la QV se recomienda precaución usuaria joven menor de 25 años ya les estoy diciendo si es muy joven hay que tener mucha precaución la norma técnica dice mayores de 25 por lo tanto precaución si que voy a ligar a uno de 20 menor de 25 podría ser que haya tenido dos o tres cesáreas entonces ya para que más hijos y además que se puede morir por una ruptura de útero entonces aunque sea muy joven puede ser usuaria sin hijos vivos si no tiene ningún hijo imagínate ligarla hay que tener cuidado tener un hijo especialmente el más pequeño con salud delicada se puede morir unión de pareja inestable me voy a separar y de repente voy a querer otro hijo y por lo tanto no se hace el procedimiento condiciones ginecostétricas o aspectos quirúrgicos de la pared abdominal entonces aquí tenemos para diferir o hacer con precaución justo lo que habíamos hablado hay diversas patologías que ustedes la puedan revisar y que lo tengan a la mano para cuando tienen que ustedes darle en la consejería a una paciente qué enfermedades se encajan acá condiciones entonces antecedentes de enfermedades crónicas tenemos la enfermedad vesicular la anemia ferropénica las infecciones cirugías todo lo que puede alterar no es cierto entonces hay que ver bien tiene que estar compensada tu paciente definitivamente si es una diabética si es una sida no tiene que tener enfermedades intercurrentes momento de la intervención en el posparto hasta las 48 horas o sea yo puede dar a luz y yo la puedo estar ligando hasta las 48 horas o sea dos días no tengo más seis semanas posparto si no hay gestación porque a veces tienen relaciones antes de esto y entonces ya viene embarazada y quieren ligarse y no es así no se puede posaborto no complicado de intervalo en cualquier momento primera mitad del ciclo o transcesaria si estoy operando en transcesaria y la paciente ha pedido su ha firmado su consentimiento y ha pedido su ligadura yo no tengo por qué decir que no ya todo está hecho tengo que hacerlo abordaje quirúrgico vamos a tener la mini laparatomía ¿por qué se dice mini laparatomía? porque es una distinción bien pequeñita dos centímetros dos centímetros y medio menos de tres centímetros en lugar de ese tremendo corte que a veces vemos que es la fan steel esta de acá es mucho más pequeña puede realizarse fuera del embarazo después del parto la más realizada en muchos países la mini laparatomía de intervalo hay una incisión vertical transversal suprapúbica de dos a tres centímetros ahí está el tope tres centímetros posparto incisión vertical subumilical en la puérpera está debajo del ombligo porque el otro está hasta ese nivel o semicircular de dos a tres centímetros en la línea media antecedentes de cirugía pélvica previa reciente retroflexión uterina obesidad la paroscopía se utiliza una hoja de bisturí número 11 para una incisión vertical en el borde inferior del ombligo si tenemos el ombligo y en la parte inferior vas a hacer un corte como una semiluna también así dos o tres centímetros esta piel es tan distensible que tú puedes hacer el procedimiento sin problemas sin problemas la paroscopía se utiliza una hoja de bisturí 11 para la incisión vertical en el borde inferior del ombligo nosotros lo que hacemos es la mini laparotomía ese es el procedimiento que hacemos métodos de exclusión cutubárica acá les vamos a presentar algunos de los más conocidos entonces tenemos el método de Irving este va a enterrar uno de los cabos este cabo lo va a llevar y lo va a poner acá en el cuerno y ahí ya no hay pase pues definitivamente no hay pase de la trompa hacia a la trompa y no se une el óvulo con la espermatozoide ese es el mecanismo de acción método de Pomeroy ahora ya no tenemos a Irving sino tenemos a Pomeroy modificado porción media cojo la porción media y la tracción para formar una asa se liga la base de asa con ambos cabos largos o sea yo voy a traccionar pongo una pinza y tracciono mi trompa se hace como una asa y abajo voy a ligar y voy a cortar ligadura corte y sección de esa zona entonces se liga la base del asa con cabos largos sección de 2 a 3 centímetros para que pueda pasar las pinzas las gazas y todo lo que vas a poner para poder hacer el procedimiento por lo tanto hasta 3 centímetros este método reduce el sangrado al comprimir y suellar el meso salpix eso es lo que pasa acá está cojo hago una asa abajo pongo mis pinzas anudo y ya está se acabó el procedimiento súper fácil súper sencillo el parkland la porción media de la trompa acá está la porción media de la trompa se crea una ventana en el área abascular del meso salpix se pasan dos ligaduras una en el área proximal y la otra en el área distal se secciona el segmento entre las ligaduras súper sencillo como se dice súper sencillo el método esta es cuando escondes en la cerosa que vas a hacer una resección en la cerosa de la trompa este se llama el método de Uchida porción media de la trompa aquí estoy y la porción proximal porque está cerca al cuerno y la porción distal que es la que trae como te va a jalar el espermatozoide como si fuera una ventosa lo aspira es una aspiradora y ya va a pasar pero si está ligada a esta zona no se va a producir el embarazo definitivamente porción media de la trompa es lo que nos toca a 6 a 7 centímetros de la unión útero tubárica acá está la unión útero tubárica se inyecta adrenalina en solución salina en la subcerosa creando un abón incidentemente en la rota en la cerosa se liga y se secciona el muñón se retrae al mesosalpi resección cornual vean ustedes y fibrectomía entonces la resección cornual a nivel del cuerno voy a sacar esta parte que es el agujero que él tiene y se hace la resección cornual ya entonces la fimbrectomía de Croner también nosotros en algún momento hemos hecho esta fimbrectomía sobre todo cuando teníamos pacientes que la habíamos ligado pero después venían embarazadas entonces nos aseguramos de contarle una buena porción de la trompa generalmente es el espacio distal la parte distal de la trompa la coagulación con unipolar o bipolar le pongo ahí y eso ahorita se ligo súper fácil la coagulación unipolar puede destruir de 3 a 5 centímetros de trompa identificamos la porción ízmica ampular a 5 centímetros del útero acá está 5 centímetros del útero coagulación bipolar no necesita descarga tierra se toma y secciona el área ízmica distal incluido el mesosalpe aquí la coagulación electropolar la coagulación eléctrica o calor entonces aquí y estoy poniendo y está sonando que está poniéndolos la coagulación en todo caso puede destruir de 3 a 5 centímetros de trompa identificamos la porción ízmica entonces acá la del infundíbulo la porción del litmo y después viene la ampolla a 5 centímetros del útero coagulación bipolar no necesita descarga a tierra se toma y secciona el área ízmica distal incluido el mesosalpe métodos de inclusión mecánica aquí tenemos los anillos de circona ¿qué hacemos con ellos? deberían demandarlo el trocar para avanzar avanzar de todas maneras método la silicona anillo de silicona vean ustedes cómo se inserta el anillo de silicona como método de ligar el método no térmico el anillo de silicona se introduce con el aplicador endoscópico ahí está el aplicador lo vemos en la primera imagen en la porción ízmica hasta esa zona la debo llevar a tres centímetros del útero el asa comprimida de la trompa es de 1.5 a 2 centímetros entonces el eshude eshude es una sustancia es un digamos un dispositivo para colocarlo en el interior de la de la zona que es permeable de la trompa en esta zona se pone la el dispositivo y después vamos viendo un tiempo se puede retirar con pince mostática o tijera creamos una bandera una ventana mesosalpi doble ligadura en la trompa incisión de un centímetro en la acerosa del útero para crear un bolsillo entonces yo así voy haciendo incisión de un centímetro en la acerosa para colocarlo los dos cabos se introducen entonces y ahí queda complicaciones inmediatas son muy raras las complicaciones nosotros casi no tenemos complicación la mortalidad es rara morbilidad verían según el método de abordaje y técnica de oclusión lo que pasa es que en aquellos tiempos de Fujimori lo que se hacía era brigadas itinerantes que iban a buscar a los pacientes y ahí los operaban a veces no los habían evaluado adecuadamente y ahí se metieron en un lío tremendo porque algunas pacientes se murieron la mortalidad es rara morbilidad varía según el método de abordaje y técnica de oclusión ¿cuáles son las complicaciones? las lesiones de la vejiga o del intestino el sangrado superficial en los bordes de la piel el dolor en la incisión el hematoma subcutáneo la infección de herida operatoria entonces todas estas complicaciones se pueden presentar potencialmente y las complicaciones sin embargo nosotros tenemos muy poco muy poco el año pasado vamos a operar 100 vasectomías solo un complicado que nos hizo un hematoma pero el paciente tenía un varicocele entonces estaba cantado que no sirve hacer complicaciones complicaciones tardías embarazos cambios menstruales en el seguimiento el primer control al tercer día y luego al séptimo al segundo control al séptimo día posoperatorio no acude ¿no? si no acude tu paciente tienes que visitarla definitivamente acudir si presenta signos y síntomas de alarma te la traes de regreso si es muy joven puede haber arrepentimiento y reversibilidad nosotros no le aseguramos que la reversibilidad aunque le cueste porque eso ya le cuesta solo no cuesta para ligarte pero para desligarte si te cuesta cuesta caro y las tasas de éxito no son las mejores acá está la vasectomía el señor lo lleva ya pobrecito la señora lo está como que lo carga para hacerle la vasectomía en la clínica la clínica de vasectomía ya ahí lo llevan primero con los ojos vendados no saben ni a dónde va el pobre aspectos históricos la primera vasectomía fue realizada en forma experimental en perros por decir Astley Cooper en 1830 vean ustedes siempre hay alguien que investiga y al final saben las cosas recomendó Harrison en el año 1899 recomendó su uso en hombres que iban a ser sometidos a operaciones de próstata porque existía la creencia que la próstata era disminuida de tamaño con la vasectomía mentira no es así nada tiene que ver una cosa con la otra la primera vasectomía con fines de esterilización la practicó Char en el año 1899 por aquellos años vean ustedes siglo ya anterior en Estados Unidos primero en individuos retrasados mentales y posteriormente en individuos sanos en la década de los 60 el método se hizo cada vez más frecuente sobre todo en el sur de Asia y fue en la India donde más se practicaba introducción la vasectomía en la actualidad sigue siendo el método anticonceptivo masculino más fiable y se calcula que aproximadamente entre 40 y 60 millones de hombres en todo el mundo lo han elegido como método anticonceptivo sobre todo en países desarrollados en países desarrollados se hacen los métodos ellos lo solicitan no se hacen ningún problema acá que el varón venga al servicio de planificación dice su ayuda pero esto en 30 años ha evolucionado antes la mujer iba sola hoy día ya viene el varón y ya también se hacen las vasectomías en comparación con la ligadura de trompas como método de anticoncepción permanente la vasectomía es igualmente eficaz ya lo hemos visto de los más eficaces ¿cuánto era? 0.15 la vasectomía 0.05 0.05 la esterilización en comparación con la ligadura de trompas como método de anticoncepción permanente la vasectomía es igualmente eficaz bastante eficaz en la prevención del embarazo sin embargo la vasectomía es más sencilla más rápida más segura menos costosa más rápido el de frente está ahí nomás a flor de piel no tienes que ponerle anestesia más que local y a la hora ya se fue en cambio la señora se tiene que quedar hasta el día siguiente porque puede haber alguna complicación por la anestesia siempre puede haber algún problema entonces es más segura menos costosa más sencilla más rápida siendo por tanto uno de los métodos anticonceptivos más rentables se calcula que su costo es aproximadamente una cuarta parte de la ligadora tubárica oclusión de los conductos deferentes impidiendo el pasaje de espermatozoides durante la eyaculación es un método anticonceptivo definitivo y de larga duración entonces acá están los deferentes del testículo vean ustedes acá está el testículo sale el conducto el epididimo y luego de ahí vienen los deferentes eso es lo que se liga el deferente en ambos lados en ambos lados eficacia como en cualquier otro método anticonceptivo se valora la eficacia por la ausencia de embarazo y se estima que la tasa de falla de la vasectomía es inferior al 1% en términos generales según la ONG esterilización esterilización femenina 0.5 en el uso perfecto 0.5 ya les decía y esterilización masculina 0.15 lo vimos en ese cuadro de las tasas de falla y 0.10 en el uso perfecto o sea menos todavía porcentaje de mujeres que continúan con el método al 100% pues no se desligan definitivamente esos son métodos súper eficaces la efectividad entonces la vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos de los más efectivos de los más eficaces con una incidencia de embarazo que varía de 1 a 2 por mil ese 0.1 significa de 1 a 2 por mil 0.15 de 1 a 2 por cada mil procedimientos 1 imagínense nada lo cual lo hace más efectivo que la esterilización quirúrgica femenina entre las causas de fracaso están los errores de técnica quirúrgica en la que el diferente se confunde con una arteria esta complicación se evita palpando la estructura verificando que no tiene latido la vasectomía indicado indicaciones no está indicada desde el punto de vista médico y se deben ofrecer otras alternativas anticonceptivas disponibles pero hay diferentes motivaciones para desear someterse a una vasectomía mi señora ya ha usado todos los métodos anticonceptivos entonces ahora me toca a mí dicen ellos si ya se ha puesto las hormonas y le cae mal le dan que se yo entonces ya ellos quieren hacerse la vasectomía y viene por su propio albedrío el respeto a la decisión personal del paciente es esencial nosotros en estas cosas no tenemos que bromear no nada que si jovencito señorcito ni nada lo que le toca y punto el trato tiene que ser el adecuado contraindicaciones tenemos no existen contraindicaciones absolutas para la práctica de la vasectomía y solo pueden señalarse algunas contraindicaciones relativas grado de evidencia 4-0 si no tienen hijos si es menor de 30 años si padece una enfermedad grave ninguna relación de pareja en el momento en que se declara se genera la demanda o dolor en el escroto estas son limitaciones si tiene dolor no le puedo operar porque tiene que tener algún problema de repente tiene un hidrocele un varicocele alguna infección en esa zona entonces mejor ni lo tocas y además puede ser que sea muy joven entonces ahí ya no le puedo hacer definitivamente si tiene 20 años mejor piénselo hijito técnicas quirúrgicas se realiza de manera ambulatoria de manera ambulatoria ya les digo con anestesia local y él ahora se está yendo a su casa aunque puede ser necesario otro tipo de anestesia en situación específica claro si el paciente tiene mucho dolor mucho malestar ya es otra cosa y de todas maneras quiere hacerse su tratamiento entonces se le da el tratamiento adecuado y después se le puede operar básicamente la técnica consistirá en la exposición de los conductos diferentes tengo que exponer los conductos diferentes a través de una o dos incisiones en cada uno de los testículos en un lado en el derecho en el izquierdo en los dos lados puede ser para coger el testículo derecho o el izquierdo o se hace en el rafi medide y me voy a un lado al derecho o a la izquierda para lograr la descontinuidad de los conductos o sea que ya no haya el paso del espermatozoide por esa zona escisión de una pieza de conducto diferente y ligadura con suturas o clips la interposición de tejido para prevenir una posible recanalización entonces tienes que evitar que vuelva a canalizarse el procedimiento hay una técnica que es la de Schmidt nosotros no la usamos ¿no? entonces acá vemos van a inyectar para poner la anestesia y luego exponen el deferente y se va a ligar casi todos los procedimientos son lo mismo esta es la técnica de la vasectomía sin bisturí con bisturí haces el corte con bisturí en el rafo medio y de ahí vas a ligar el uno y vas a ligar el otro nosotros la técnica que hacemos es la técnica sin bisturí se llama la técnica de Li Chun Kiang es menos invasiva requiere tan solo de dos instrumentos la pinza especial de anillo y la pinza para abrir el el escroto esta es la del deferente vean ustedes cojo el deferente lo traigo hacia mí y ya lo puedo ligar se acabó es súper fácil el procedimiento entonces se fija el conducto deferente tiene un diseño especial para no ejercer presión y no lesionar la piel posteriormente se procede a seccionar y coagular el conducto diferente acá está entonces lo levanto le quito todas sus facias y los solamente blanquito es lo que voy a ligar la parte blanquita y luego puedo colocarle otra vez sus mismas telitas un puntito y ya queda liberado el uno del otro para que no se recanalice aquí tenemos otras técnicas la oclusión química del diferente que en realidad nosotros no usamos oclusión reversible de los diferentes no usamos ¿cuáles son las ventajas? es una anticoncepción permanente de larga data alta eficacia anticonceptiva segura de recuperación rápida costo efectivo no cuesta mucho el procedimiento no interfiere con las relaciones sexuales no disminuye el palacer sexual y hay privacidad desventaja requiere cirugía para revertirla porque es una cirugía para revertir esos cabos que se habían atado periodo de espera para el efecto anticonceptivo porque tiene que pasar tres meses para que pueda no haber espermatozoides en el conducto diferente entonces tenemos que demostrar que no hay ninguno porque puede salir embarazada hay que pedirle riesgo quirúrgico y anestesiológico el médico tiene que ser entrenado podría estar fuera del alcance económico pero en el mince es gratuito no protege contra ITS algunos se arrepienten luego complicaciones a corto plazo sangrado posoperatorio y hematoma entre el 4 al 22% de los casos o sea que si se contempla que pueden haber complicaciones pero si tú te tomas tu tiempo para hacer las cosas con cuidado no hay problema infección puede haber dolores contra a veces hay por un buen tiempo después les pasa y la recanalización temprana es cuando la verdad es que puede darse ¿no? y si persisten nosotros tenemos que hacerles un espermatograma a los tres meses si persisten los espermatozoides hay que volver a hacer y de repente ya entre tres y seis meses para si siguen y persisten los espermatozoides están vivitos y coleando ya pues ni hablar tienes que decirle que tendrá que hacerse nuevamente el procedimiento complicaciones a largo plazo a veces algunos persisten con dolor en el escroto lo que afecta la calidad de vida del paciente pero es muy bajo vean ustedes uno por ciento la recanalización espontánea porque a ningún paciente le podemos decir que no va a salir embarazada todos los metros pueden fallar y este también ya hemos dicho el porcentaje de falla porque hay una recanalización espontánea del diferente entonces nosotros le damos viene si con su enfermatograma perfecto pero después sale embarazada entonces es que se ha recanalizado hay una solicitud de reversión de la intervención después de diez años aproximadamente el dos por ciento de los pacientes vas hectorizado solicitarán una recanalización por deseo genésico generalmente debido a tener una nueva relación de pareja si tiene otro hijo ya pues ni hablar ya no vas a poder quiere tienes que recanalizar acá está el doctor hablando con el paciente el paciente le dice doctor quiero hacerme la vasectomía entonces el doctor le pregunta ¿lo ha platicado con su esposa y sus hijos? si lo sometimos a votación le ganaron todos los hijos diez a uno hágase la vasectomía el único que no quería era él pero no se respetó su derecho y en este procedimiento hay que respetar el derecho del paciente definitivamente muy bien gracias a todos por su atención alguna pregunta alguna pregunta sí estamos ahí sí doctora creo que no hay preguntas no hay preguntas ya llegaron sus compañeros cuántos se conectaron hasta el momento somos 42 42 entonces 22 nomás nos falta ¿verdad? bien nos pasa la lista nos vemos entonces si no hay preguntas todo en regla muchas gracias doctora por si acaso ya es ya es el siguiente grupo esta semana ustedes terminan o la otra la otra les falta poco cuando es esta clase ya casi están al término cuídense ya nos estamos viendo hasta mañana con el grupo que nos tocan en la baixa cuídense saludos muchas gracias muchas gracias doctora hasta luego hasta luego hasta luego buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.